La Administración Local de San Gil, en la última reunión del Comité Municipal de Justicia Transicional, presentó las metas de cumplimiento, direccionadas hacia las familias víctimas del conflicto armado en Colombia. Según el mandatario de los sanquileños, este grupo especial, su población, va a contar con una oficina bajo su cargo. Para que las víctimas de la unidad puedan ser atendidas, porque no había oficina. Tenían una oficina aquí en las instalaciones de la alcaldía, pero era solo para la mesa. Luego ya habrá un espacio en el centro de conversa para la atención a víctimas. ¿Cuántas víctimas tenemos? Nosotros hay un censo que estamos actualizando, pero son más de 2.200 familias víctimas del conflicto armado en nuestro municipio. ¿En qué le ha podido cumplir a las víctimas del municipio? Claro, en proyectos productivos. O sea, ellos qué hacen. Nosotros dejamos un presupuesto destinado, la mesa se sienta y distribuye los recursos. Por ejemplo, conmemoración del Día de las Víctimas, para transporte y desplazamiento del departamento. Creo que es que existen las mesas departamentales. Se deja para proyectos productivos y ellos establecen lo que se llama el plan de acción. Y ellos distribuyen los recursos y es aprobado por el municipio de San Gil. Y la ejecución, por supuesto, de estos recursos. Hoy se acabó de aprobar un proyecto productivo para hacer entrega del mismo. Entonces, ellos son los que definen qué hacen con esas inversiones. El burgo maestro reitera que de esta forma las víctimas tendrán un lugar fijo para que atiendan a sus colegas y reciban las quejas que puedan existir en su atención o no. Un área, un espacio como, digamos, una salita y la oficina de atención de la persona que hace este procedimiento de atención a las quejas que tiene la víctima en nuestra ciudad. Dependiendo, porque la gran mayoría, ustedes saben que el desplazamiento ha sido por desplazamiento forzado, amenazas. Y allí este espacio es para ir evaluando cada una de estas familias y el seguimiento a ellas. Entonces, es importantísimo que no había donde se atendieran. Porque la oficina que estaba aquí es la oficina perro de mesa. En la reunión estuvieron presentes los estamentos designados para este tipo de reuniones por norma. Ahí está, hace presencia el ejército, la policía, entidades con el bienestar y, claro, la participación de las víctimas de conflicto armado. El presupuesto destinado al grupo, dice el burgo maestro, varía. Al comienzo de la existencia del comité se le accionaron 50 millones y a la fecha va en 70 millones de pesos.